Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo te llamas? Juan. Juan, dime Juan, ¿cuál es la palabra que has sacado tú? Tienes una bonita morena. Gracias, Juan. Bueno, ¿cuál es tu respuesta? ¿Juan? Juan, o lo dices ya o tengo que cortar la llamada, ¿eh? Bueno, tres, Juan, dos, uno... Lo siento, Juan, se corta la llamada. Vamos a ver cómo perdemos estas oportunidades de ganar dinero. ¿Cómo perdemos estas oportunidades de ganar desde 200 euros hasta 3.000 euros con la cantidad de gente que quisieras entrar aquí en directo?